La ciudad castellonense de Benicásim se caracteriza por ser una de las más importantes del sector turístico de la comunidad. Con la inauguración de la zona Torreón del Paseo Marítimo se potencia aún más el atractivo turístico de la zona costera con esta infraestructura que aporta un valor añadido a esta playa con el objetivo de aumentar el número de visitantes. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha afirmado que su gobierno seguirá apoyando a los municipios de la comunidad para impulsar todo su potencial turístico. Empieza ahora la temporada, una temporada en la que deseo a todos los municipios de la comunidad valenciana que sea muy fructífera, que seamos capaces de enamorar a la gente que venga, a fidelizarles y sobre todo a saber que en la comunidad valenciana tienen su casa y que aquí no solo van a estar muy a gusto sino que van a encontrar unas infraestructuras, unas instalaciones y una hospitalidad que no la van a tener en el resto de España. En los últimos años, la Generalitat ha invertido más de 3,7 millones de euros para proyectos de marketing, mejora de infraestructuras litorales e información turística. Además, el Consejo muestra su apuesta por la promoción de los festivales de música como el FIP de Beni Kasim, que impulsan de un modo importante la oferta turística. Con todas estas iniciativas se persigue un objetivo, que cada año la campaña estival sea más fructífera, generando más empleo y riqueza en la comunidad.